Podemos ver esta distribución, ahí al final tenemos ese porcentaje nacional, que es del 21 por ciento, el que vimos en el mapa, pero aquí podemos ver cómo se comporta ya para cada entidad federativa. Ya ayer veíamos que la Ciudad de México había rebasado el 50 por ciento, estaba por encima de la mitad, hoy ya es del 58 por ciento, lo sigue Baja California y el Estado de México también con las proporciones más elevadas, 44 y 40 por ciento respectivamente, y vemos otras entidades federativas en las cuales todavía la disponibilidad de camas generales es bastante amplia. En la siguiente diapositiva tenemos ahora la distribución de las camas con ventilador, vemos también cómo la Ciudad de México, México y en este caso Sinaloa son los que tienen las proporciones más elevadas de camas ocupadas. Sin embargo, en los diferentes sectores que conforman el Sistema Nacional de Salud, hay todavía disponibilidad de camas para poder atender este tipo de pacientes, pero sí es importante mencionar que en la medida de que se incrementen los casos, esto hará que los casos graves y los casos críticos también se incrementen, y entonces podemos estar viendo una disminución de la disponibilidad de camas y consecuentemente un incremento de la ocupación, que es algo que precisamente es uno de los objetivos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que la ocupación no se incremente, que los hospitales no sean rebasados y que todas las personas que padecen la enfermedad, pero sobre todo aquellas que desarrollan enfermedad grave puedan tener siempre asegurada una cama de hospital en un segundo y en un tercer nivel de ser necesario para que puedan en su momento tener la atención que se requiere.